El Centro Médico ABC reconvierte sus instalaciones del campus observatorio para atender a todos los pacientes privados y a los pacientes económicamente vulnerables con COVID-19, mientras su capacidad instalada lo permita. Una interesante entrevista, una interesante nota. Procter & Gamble está reportando sus resultados trimestrales y a diferencia de lo que se pudiera ver en otras compañías, ellos están reportando datos positivos porque los consumidores están tomando y comprando sus productos, detergentes, papel higiénico, pañales, todo durante esta contingencia. Entonces ya se imaginarán, estas son las dos, parte de las dos principales noticias en este resumen de las notas de negocio. Ahora, ¿quiénes son las agencias que están más activas este día con comunicados y las agencias de relaciones públicas? A continuación se las presento.